Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y en este programa les traigo episodios de la historia que nos ayuden a entender la realidad y de paso entretenernos. Si tú eres una persona de espíritu inquieto, si eres de los que siempre se están preguntando por el porqué de cada cosa, querido amigo, querida amiga, no estás solo. Este es tu espacio. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las Redes, un libro en el que cuento como por desgracia. La sociedad se está haciendo sectaria, la sociedad se está radicalizando, cada vez más la sociedad está enfrentada y en cierto modo esto viene por culpa de las redes sociales. Mejor dicho, viene por el mal uso de las redes sociales. En el libro cuento cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer, esto es muy importante, para revertir esa situación. Y bueno, vaya programa traemos hoy. Vaya programa traemos hoy. Vamos a hablar del mutacilismo, que viene a ser una especie de ilustración dentro del Islam. Este episodio continúa la serie de episodios que me he dedicado a la historia del Islam, hacia allá que no trataba este tema. Les voy a dejar el enlace a la lista de reproducción que aglutina todos esos episodios en las notas del programa. Y bueno, ustedes, los que conocen mi trabajo, los que me siguen desde hace tiempo, los que han leído mis libros, los que me siguen en redes sociales, saben que soy un auténtico forofo, un auténtico fan de la ilustración. Ustedes saben que ese es quizá mi periodo favorito. Y es que hoy, en los tiempos que vivimos, y a raíz de lo que decía en la introducción, es más necesaria que nunca una nueva ilustración. Es más necesaria que nunca, porque en esta sociedad tan sectaria, en esta sociedad tan radicalizada, necesitamos una nueva ilustración. Y vamos a hablar de un periodo de la historia del Islam en el que surgió un periodo perfectamente asimilable a la ilustración. Bien, por si no lo recuerdan, vamos a repasar un poquito las fases del Islam. Mahoma muere en el año 632. Y a Mahoma le suceden los cuatro califas ortodoxos, que van del 632 al 661. En el año 61 se instaura en el Islam el califato Omeya, con capital en Damasco. Y esto va del 661 al 750. Y en el año 750 hay una revolución dentro del Islam, y llegan al poder los Abasíes. Y se instaura el califato Abasí del año 750 al 1258. Y bien, paremos la cinta. El califato Abasí tuvo su capital en Bagdad. Y tenemos que destacar algunos importantes califas. Harun al-Rashid, al-Manin y al-Mamun. Harun al-Rashid gobierna del 786 al 809, al-Amin gobierna del 809 al 813, y, ojo, anoten, y al-Mamun del 813 al 833. Bueno, pues, bajo estos tres califas, Bagdad se convierte en una de las ciudades, o quizás la ciudad más importante en su momento. ¿De acuerdo? Una ciudad donde el comercio fluye, a donde acude toda la intelectualidad. Una ciudad cosmopolita. Una ciudad muy avanzada. Muchísimo más. O sea, nada que ver, nada que ver, la ciudad europea en absoluto la hacía en sombra a esta Bagdad. Y si había una ciudad que la hacía en sombra, era precisamente Córdoba, que también era musulmana. ¿De acuerdo? O sea, era una ciudad muy, muy, muy avanzada. De hecho, en Bagdad había un sitio que se llamaba la Casa de la Sabiduría. Y era un centro donde había una gran biblioteca, quizás la biblioteca más grande del mundo en ese momento, donde se traducían textos de los griegos y los romanos. Y era un centro de intelectualidad. Y eso se llamaba la Casa de la Sabiduría, que estaba en Bagdad. Y ya digo que esta era la Edad de Oro del Islam. Entonces, sucede, bueno, y vamos a hablar ahora ya del mutacilismo. Vámonos a comienzos del siglo VIII. Estamos en Basora, Irak, actual Irak. Hay un señor, un intelectual, que se llama Wazil ibn Atta, que está discutiendo con su maestro, Hassan al-Basri. Y están discutiendo de lo siguiente. O sea, un pecador. Atención a la cuestión. Un pecador. Un musulmán que haya cometido un gran pecado. ¿Sigue siendo musulmán o no sigue siendo musulmán? Bueno, pues el maestro, Hassan al-Basri, decía que sigue siendo musulmán, pero que merece un gran castigo. Pues Wazil ibn Atta dice que está en una posición intermedia. O sea, un musulmán que ha cometido un gran pecado no se convierte automáticamente en no creyente, pero tampoco se le puede calificar creyente del todo. O sea, Wazil ibn Atta dice que el musulmán que ha cometido un gran pecado está ahí a media. Está a media. Ni deja de ser musulmán, pero tampoco puede ser considerado un musulmán. Entonces empieza una discusión entre maestro y discípulo y este Wazil ibn Atta se separa. Y aquí empieza el mutacilismo. De hecho, el mutacilismo viene a significar el que se separa. Los separados. Y aquí comienza esa escuela. Y Wazil ibn Atta es el primero que empieza a anunciar, atención, atención, va predicando, Wazil ibn Atta, que el Corán se debe interpretar a la luz de la razón. Que el Corán no se puede interpretar de manera literal, sino que se tiene que interpretar a la luz de la razón. Y apela a la responsabilidad individual. Dice que el individuo es libre y que es responsable de sus acciones. Toma ya. Toma ya. Esto hoy día hay que recordarlo. Hay que seguir recordándolo, ¿verdad? Somos responsables de nuestras acciones. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto cambiaríamos, verdad? Si supiésemos, si tuviésemos esto en cuenta. Entonces, aquí empieza el mutacilismo. Aquí empieza esa escuela que propugna el uso de la razón. Propugna el uso de la razón. Y bueno, ¿por qué en el Islán surge un movimiento intelectual que propugna el uso de la razón? Pues estaba, el campo estaba abonado. Vamos a ver. Recuerden que al Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente desaparece. El Imperio Romano de Oriente sobrevive pasándose a llamar Bizancio. En el Imperio Romano de Oriente predomina la cultura griega. Y en el Imperio Romano de Oriente, o mejor dicho, vamos a decir ya Bizancio, se conservan todos los textos de los grandes intelectuales griegos, de los filósofos griegos, de los científicos griegos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los musulmanes conquistan Bizancio, ¿qué hacen con todos los intelectuales griegos del momento y con todos los textos que se conservan de los filósofos de la antigüedad clásica? Los conservan y los traducen. Repito, los musulmanes conquistan Bizancio. ¿Y qué hacen con los textos de los filósofos griegos? Que se encuentran los traducen. Los traducen de manera que todo el saber de la antigüedad clásica les estaba llegando a los musulmanes de manera directa. Esto es muy importante. El saber de la antigüedad clásica, sobre todo de la griega, les llega a los musulmanes de manera directa. Se dedican a traducir todos los textos, ya los tienen en árabe, pueden estudiarlos, pueden asimilarlos, pueden reflexionar sobre ellos y esto va creando el caldo de cultivo para el mutacilismo. Y cuando se hace el mutacilismo, atención, atención, se hace oficial bajo un califa. Hay un califa que se llama al-Mamun, que ya hemos nombrado antes, que gobierna de los 813 a los 833 y este califa, atención, establece que el mutacilismo se va a convertir en la doctrina oficial del califato. O sea, nada menos. Este califa va a un paso más allá. Convierte al mutacilismo en la doctrina oficial del califato y llega a establecer un tribunal que se llama la-Migna para velar por el mutacilismo. Para velar porque la idea del mutacilismo se respeten y nadie vaya contra ella. O sea, esto ya es serio. Nada menos que un tribunal. Y atención, fíjense lo que dice este tribunal. Dicen que el Corán es creado. ¿Cómo que es creado? Ustedes me dirán. Sí, sí. Ellos llegan a la conclusión de que el Corán en algún momento se ha creado. ¿Y por qué dicen esto? Porque había teólogos que decían que el Corán había existido de siempre. Había teólogos que decían que el Corán había existido de siempre. y dice este tribunal, la migna instaurado por este califa al-mamún que no, que no, que el Corán en un momento se ha tenido que crear. ¿Vale? Y sobre esto hay una fuerte discusión. Sobre esto llega por esta discusión va gente a la cárcel. Entonces, la migna, este tribunal al que se le ha llamado como una inquisición instaurado por el califa al-mamún dice que el Corán es creado. No ha existido de siempre. Y este califa al-mamún establece el mutacilismo como la doctrina oficial del califato abasí establecido en Barda. Y ahora vamos a ver las ideas principales del mutacilismo. Atención. Habla el mutacilismo la primera idea fundamental es la unicidad de Dios. La unicidad de Dios. Dios es uno solo inseparable no se puede transformar en nada no se puede reencarnar en nada no puede adoptar otra forma. Habla de la unicidad de Dios. Y atención idea segunda el Corán es creado no es eterno no ha existido de siempre el Corán es un libro sagrado un libro religioso pero ha sido creado no es un libro que haya existido de siempre. tercera idea los textos religiosos hay que interpretarlos a la luz de la razón los textos religiosos hay que interpretarlos a la luz de la razón cuarta idea es que esto me encanta dice el hombre es libre el hombre es libre si no fuese libre atención esto es interesante dice si no fuese libre no tendría sentido hablar de castigo de Dios o premiado por Dios si el hombre tuviese sus acciones dirigidas por Dios no tendría sentido luego que Dios nos castigase o nos premiase de manera que el hombre es libre existe el libre albedrío de manera que el mal que existe en cierto modo es consecuencia de nuestras acciones consecuencia de nuestro libre albedrío y quinta idea esto también lo hemos comentado un gran pecado no convierte a musulmán en no creyente tampoco en creyente pero tampoco en no creyente está como en una posición intermedia y como decía como decía esta idea la esencia de esta idea viene a ser casi o casi no exactamente la misma de la ilustración que se dio en Francia en el siglo XVIII la esencia es la misma los ilustrados decían que había que sustituir el pensamiento mágico y religioso por el pensamiento racional y aquí viene a decirse que el Corán hay que estudiarlo a la luz de la razón que sí que el Corán no es un libro sagrado pero siempre hay que estudiarlo a la luz de la razón y bueno que hay que decir que poco a poco después de de que muriese el califa al mamún el motocelismo va perdiendo apoyo va perdiendo apoyo al califa al mamún le sucede otro califa que se llama al-mutasim luego viene otro califa que se llama al-watif y luego viene otro califa que se llama al-mutawakil en el año 847 y aquí ya con este nuevo califa al-mutawakil el mutasilismo deja de ser la doctrina oficial del califato abasí y elimina el tribunal el tribunal de la migna entonces el mutasilismo entre que va perdiendo el apoyo de las autoridades oficiales que hay otros intelectuales y otras escuelas teológicas más tradicionales que están combatiendo el mutasilismo pues el mutasilismo va perdiendo su apoyo y ya pierde su relevancia dentro del islam y bueno hasta aquí el programa de hoy espero que te haya resultado interesante te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con redes sociales te voy a dejar el enlace de todo ello en las notas del programa te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa